Gracias, asimismo es, al ser abordados varios vendedores de este mercado municipal de San Francisco de Macorís, esto establece que los precios de los vegetales han caído considerablemente. Ellos han bajado casi todo, todos los vegetales en general, los raíces, las zanahorias, las hemolachas, pepino, la lechuga. Esa baja, acá hay mucha producción y pocos circulantes, se están dañando muchos vegetales porque la gente no tiene que comprar lo que hay en mente. Este le han bajado todito, lo que no hay es 20, hermano, no está vendiendo nada. ¿A qué se debe esta baja? Quizá la economía que está un poco difícil. ¿Cuáles son los que más han bajado? Lo que ha bajado más es la lechuga, está barata. Pero no se vende, no hacemos nada con que baje. Ahí la cebolla ha bajado un poco, el ajo ha bajado un poco. Pero está mala la cosa, hermano. La zanahoria, el pepino, la berenjena, la tayota, todo ha bajado. ¿A cómo se vendían antes, a cómo se venden ahora? Se estaban vendiendo a 20 pesos las unidades de berenjena, se están vendiendo 3 por 50. Ahora mismo los vegetales han sufrido una caída todo en el mercado. Mira, bajó el ají que estaba por la nube, bajó los tomates que estaban por la nube también. ¿A cómo se vendían antes? El tomate estaba a 50 pesos, está a 25 desde que pasó la Navidad. El ají estaba hasta 60 pesos, está a 30 y 35 y 3 por 100. También, diferentes precios, la remolacha estaba por la nube también. Tú sabes que desde que pasa la actividad navideña, todos los productos van para el suelo. Las tayotas están a 10 pesos y a 2.25 la grandota. Las berenjenas están a 10 pesos. Destacar que aunque los vegetales han mostrado una significativa reducción, no así otros productos del campo como es el plátano, el cual todavía ronda su precio entre 15 y hasta 30 pesos la unidad, dependiendo del lugar donde sea comercializado. Es toda la información que tengo por el momento. Para Medios Telenor, reportó Aris Mendy, La Antigua. Aris Mendy, La Antigua